Fórmula presenta síntesis 360 grados, espacio informativo y de análisis en temas de actualidad en la agenda global bajo la conducción de Héctor Muñoz y su gran equipo de colaboradores. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es miércoles 7 de marzo del año 2012. Estamos transmitiendo aquí en Radio Fórmula, les mandamos, le damos un cordial saludo a nuestros radioescuchas y también a los que no nos escuchan. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana en su programa síntesis 360 grados. Escúchenos por el 1230M y el 88.7 FM aquí en Culiacán y en los municipios aledaños y en Mazatlán por el 91.3 FM y el 1470 AM y también los municipios aledaños de la zona sur del estado. Yo soy Héctor Muñoz, me acompaña aquí la licenciada Fabiola Mesa. Fabiola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me acompaña el maestro en ciencias, Antonio Quintero. Maestro en ciencias, buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días a nuestro auditorio, a mis compañeras Tania, Karina y Fabiola Mesa. Ya estamos en el ombligo de la semana. Bien. Licenciada Tania Muñoz, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, auditorio. Bienvenidos. Continúe con nosotros porque hay mucha información. Licenciada Karina Bañuelos, adelante, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Karina. Bien. Bueno, como dice Tania y Antonio, ombligo de la semana, son los días que les gusta más y los viernes dicen que los adoran. Son muy productivos los mismos. También saludamos a Lolita en los controles, la veo muy contenta, Lolita, y por supuesto también en la producción a Ana Aguilar. Y un saludo para Mazatlán, a Cecilia y al ingeniero Amezcua en los controles. Lolita está muy feliz, quién sabe que festeja hoy. Muy bien. Bien, les recuerdo que nos puede sintonizar, nos puede seguir en Twitter, en arroba J Héctor Muñoz, o Facebook Héctor Muñoz. Por aquí nos puede preguntar. Hay muchas noticias. Sintonícenos en el www.radioformula.com.mx. Bien, hoy hay muchas noticias. Vamos primero a la BBC de Londres. Adelante. Mitt Romney se consolidó como favorito para ser el candidato republicano en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Romney ganó en seis estados en el llamado supermártez, pero todavía no ha conseguido la ventaja suficiente sobre su principal rival, Rick Santorum. El presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, dijo en un debate televisado que hay demasiados extranjeros en el país, y se comprometió a reducir la cifra a cerca de la mitad si es reelegido. Los analistas señalan que Sarkozy trata de captar votos de la extrema derecha, debido a la importancia del tema de la inmigración en la campaña electoral. La Fiscalía de Japón acusó al fabricante de cámaras Olympus y varios ex ejecutivos de alto nivel de encubrir una supuesta pérdida de 7.000 millones de dólares. Otras cuatro personas fueron arrestadas por mentir sobre los datos de documentos financieros de la compañía. Un estudio en Escocia sugiere que la prohibición de fumar en lugares públicos ha traído beneficios para la salud de las madres embarazadas y sus bebés. Los resultados registran una significativa reducción de infantes que nacen con menos peso o que nacen semanas antes del tiempo previsto. Bien, muchas gracias, gracias, bien. Bueno, pues como les decíamos, hay muchas noticias, como decíamos hace rato en el audio. En Estados Unidos ha ganado en los principales estados de la noche, ayer en la noche, en el super martes famoso, Mitt Romney se llevó seis victorias, Santorum se llevó tres, y Greenwich una en el famoso super martes. Mitt Romney y Rick Santorum dividieron triunfos y pelearon hasta el último minuto anoche por Ohio, la joya de la corona del super martes, con rumbo a las elecciones de Estados Unidos el día 6 de noviembre. El presidente, ellos son los candidatos del partido republicano que contenderán contra el presidente actual, Barack Obama. La cifra electoral más importante de las volátiles primarias republicanas fueron estas. Rumi logró quedarse con seis de las diez entidades en disputa, incluida el crucial estado de Ohio, donde no obstante, obtuvo una victoria demasiado estrecha como para marcar un paso decisivo hacia la nominación presidencial. Un triunfo en Ohio le despeja simbólicamente el camino a los republicanos, en este caso a Mitt Romney, a la Casa Blanca, ya que ningún candidato republicano ha obtenido la presidencia sin imponerse en ese estado. En otro apartado, ayer cayó, ayer bueno, ayer fue noticia nacional y hoy sigue hablándose mucho, en el caso de Manuel Cloutier. Manuel Cloutier, bueno, pretende registrarse como candidato ciudadano, candidato independiente a contender por la presidencia de la república, y el consejero electoral, Marco Antonio Baños, advirtió y dijo que los consejeros del IFE no tienen facultades legales para registrar a candidatos independientes. Por otro lado, Manuel Cloutier, Carrillo le dijo, hasta le apostó dinero y le dijo que se va a registrar. En otro apartado, vámonos a China. China, China frena su crecimiento voluntariamente para fomentar el consumo interno. En la sesión del Parlamento Anual del Partido Comunista, el primer ministro Wenya Bao avanzó que este crecimiento estaría por debajo del 8%, tal como ocurre desde los años 90. La previsión en 2012 pasa a ser del 7,5%, la más baja en 30 años. Y dijo que sitúa esta previsión de crecimiento en el 7,5%, o sea, un 1,7% por debajo del año pasado. Dice que el objetivo es relentizar el crecimiento para acometer mejor su desarrollo científico y acelerar el sistema de reformas económicas. Parece, esa política se parece mucho a la que estamos haciendo aquí en México, seguramente. Y esto seguramente trae sus consecuencias en el resto de los países, ya que China es un motor de la economía mundial y es la segunda potencia económica en el mundo después de Estados Unidos. Bien, en Estados Unidos el banco de inversión, Legman Brothers, que desencadenó, recordemos, la crisis financiera en el año 2008, ya recibió la aprobación de un tribunal estadounidense para comenzar a devolver dinero a sus acreedores. Legman Brothers podría haber sido alguna vez una institución financiera demasiado grande para caer, pero no fue demasiado grande para atravesar el proceso de quiebra. El famoso capítulo 11, dijo el juez del Tribunal de Quiebra de Estados Unidos, James Peck, y según esta corte, el pago a los acreedores de Legman Brothers, supone el fin de la quiebra de ese banco de inversión. China y Grecia reviven temores en los mercados financieros. Ayer las bolsas les fue muy mal, el índice Nasdaq en Nueva York retrocedió, uno en negativo cerró, 1,36%, perdón, 1.36%. El índice industrial Dow Jones en negativo, 1.65%. El Standard & Poor's 500 en negativo, 1.54%. En México, el índice de precios y cotizaciones en negativo, 1.75%. En Alemania, el índice DAC en negativo, 3.40%. El índice Nikkei en Japón en negativo, 0.84%. El índice CAC en Francia en negativo, 3.58%. El IBEX en España, negativo también, 3.39%. Y el Financial Time de Londres en negativo, en 1.86%. Bien, China y Grecia hicieron temblar los mercados otra vez. Bien, vamos con mi compañera Karina Mañuelos, con las divisas internacionales y la agrobolsa de Chicago. Adelante, Karina. Sí, así es. Con la información de divisas, el dólar en ventanilla se compra en 12.65%, se vende en 13.15%, mientras el dólar en spot se compra en 12.76% y se vende en 12.83%. El euro se compró en 16.83% y se vende en 17.32%, mientras las UDIs se registraron en 4.76%. La mezcla mexicana de petróleo se vende en 115 dólares por barril. Ahora, vamos a la agrobolsa de Chicago con los precios de futuro de los granos. El maíz se cotizó en 3.308 pesos por tonelada. El trigo en 3.069 pesos por tonelada. El arroz en 3.946 pesos por tonelada. El frijol en 6.240 pesos por tonelada. Y el sorgo finalmente en 2.977 pesos por tonelada. Esto fue la información de divisas y agrobolsa. Volvemos con el doctor Muñoz. Gracias, Karina Bañuelos, por tu información. Bien, hoy es Santoral de Felicitas, Perpetua, Clotilde y Teresa. Y los compañeros de Facebook, a ver quiénes son ahora. Porque todos los días se están festejando aquí. Bien, hoy es cumpleaños de Emma Beatriz Zavala. Le mandamos una felicitación muy afectuosa. El pronóstico de la temperatura para hoy, máxima 32 grados, mínima 11 grados centígrados. Y en los deportes, el mejor delantero mexicano es Jared Borghetti. El delantero mexicano Jared Borghetti, quien se retiró en el año 2010, se ubica en el sitio 19 de los mejores goleadores del mundo en lo que va del siglo XXI. Vamos a ir a un corte institucional. Les recuerdo, sígame en el 1230M y el 88.7 FM aquí en Culeacán. Y en Mazatlán, en el 91.3 FM y 1470 AM. Tenemos muchas noticias. Me acompaña Antonio Quintero, Fabiola Mesa, Tane Muñoz, Karina Bañuelos. Yo soy Héctor Muñoz. Regresamos. Regresamos con más información a síntesis 360 grados con Héctor Muñoz. Por el 88.7 FM y el 1230 de AM. Bien, continuamos, continuamos. Estamos en Radio Fórmula, síntesis 360 grados. Comuníquese con nosotros a través de mi Twitter o de Facebook. Mi Twitter es arroba J Héctor Muñoz o Facebook Héctor Muñoz. Me acompaña Fabiola Mesa, Antonio Quintero, Karina Bañuelos y Tania Muñoz. Bien, Fabiola, vamos con los encabezados de los periódicos estatales. Adelante, por favor. Gracias, doctor. Periódico El Debate. Familia de Fuentes Milán acusa a la Procuraduría General de Justicia del Estado de secuestro. Aseguran que fue golpeado para inculpar delitos a Aguilar, su hermano y a Óscar Lara. Truena contra Ríos Estabío. Trabajadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos lo acusan de violar sus derechos. Cloutier quiere ser presidente de México. Buscará ser candidato independiente. Periódico Noroeste. Inicia Cloutier lucha por la presidencia. Pide licencia como diputado federal y anuncia que irá contra la partidocracia para empoderar a los ciudadanos. Detención huele a revanchismo, dice el PRI. Zenobio Ruiz Azueta dijo que espera que la Procuraduría General de Justicia el mismo rigor cuando se presenten denuncias en contra de funcionarios del actual gobierno. Fustigan impunidad y piden no apagar la luz. Integrantes del Comité para la Protección de Periodistas pidieron a reporteros de Sinaloa no apagar la luz ni bajar la guardia y seguir denunciando los abusos del poder político y del crimen organizado. Periódico El Sol de Sinaloa. Restaurantes generan 100 mil empleos en Culiacán, dice Lacanirac. Posible que mujeres ocupen el 40% del Congreso de la Unión, dice Ruth Zabaleta. Califica Congreso Agrario Permanente de desigual economía entre productores e industriales del maíz. Estos fueron los encabezados de los periódicos locales. Muy bien, muy bien, bien. Desde aquí le mandamos un saludo a Claudia Gallardo, la artista plástica. Claudia Gallardo está invitando a un taller, un taller. Vamos a preguntarle a ver si nos podemos comunicar mañana. Es un taller de pintura. Dice aquí, será para niños viernes, sábado y domingo. Bien, vamos a preguntarle para tener los datos correctos para no equivocarnos. Bien, un saludo a Claudia Gallardo, la artista plástica aquí en Sinaloa. Bien, vamos a los titulares de los periódicos nacionales. Periódico Reforma. Inflan padrón del PAN en el Distrito Federal. Los panistas en el Distrito Federal acusaron que existió afiliación masiva, irregular en el último año en las delegaciones de Coajimalpa, Benito Juárez y Miguel Hidalgo. Impugnan en el PRI a Arely Gómez. La candidatura de Arely Gómez, la número ocho de la lista nacional al Senado, fue impugnado por priistas inconformes con la asignación de los lugares. Periódico Milenio. El presidente prejuzgó, asusó y falseó datos, dice Leónel Godoy, exgobernador de Michoacán. Dice que el presidente incitó a los asistentes al acto del pasado sábado a evaluar negativamente su administración. Dice que es una acción indebida, según Carlos Navarrete. Cae cifra de extorsión por desconfianza en policías. Periódico El Universal. Estados Unidos. En Estados Unidos se afianza, ya lo comentamos aquí, mi rume, rumbo a la candidatura republicana. Avanza la federalización de delitos contra la prensa. La federalización de delitos cometidos contra periodistas avanzó en el Senado, luego de que se aprobó en comisión en la reforma al artículo 73 constitucional. Periódico La Jornada. Aprobada ley para el registro de personas desaparecidas. Voto unánime ayer en el Senado. Periódico Esto de los Deportistas. Uno de los equipos más grandes de toda la historia del fútbol. Es sin duda el Real Madrid, que el día de hoy cumple 110 años. Desde su fundación en el año de 1902, cuando el catalán Juan Padrós realizó la primera junta directiva del equipo, que en ese entonces solo era conocido como Madrid Club de Fútbol. Bien, vamos con mi compañero Antonio Quintero, con los titulares de los periódicos financieros. Adelante, Antonio Quintero. Bien, continuamos con los encabezados financieros. Periódico El Financiero destaca en su cabezal. Grecia provoca temor y hunde los mercados. Los mercados financieros internacionales vivieron su peor caída del año ante el temor de la inversión de que Grecia sea incapaz de completar a tiempo la reestructuración de su deuda. Pese a que Grecia negó los rumores, los mercados temen un retraso en la solución de la crisis de deuda. Bolsa Mexicana de Valores sella su segunda mayor caída del año. También Estados Unidos fue a la baja. El Dow Jones se fue a la baja con 1.57% negativo. El Standard & Poor's retrocedió 1.54% negativo. Y el Nasdaq perdió 1.36% negativo. Colocándose en los 2.910 puntos. Slim aumentará 35% inversión en México. Durante este 2012, el empresario invertirá 60.250 millones de pesos, de los cuales 32.500 millones de pesos se destinarán a telecomunicaciones. Estados Unidos legisla contra subsidios de China. Se espera que el presidente Obama lo promulgue en breve. Periódico El Economista. Inversión minera se triplicó en el sexenio. La administración de Felipe Calderón calcula cerrar en 20.000 millones de dólares las inversiones en el sector minero, aseguró Bruno Ferrari. Dijo que la llegada de inversión hasta el 2011 en la minería fue de 16.717 millones de dólares, mientras que la generación de empleos en el 2011 por el sector minero fue 10% mayor que en el 2010. Crea en la PGR Unidad de Análisis Financiero. Trabajará con la Unidad de Inteligencia Financiera. Grecia y China reviven temores en los mercados. Wall Street, como ya lo dijimos con anterioridad, tuvo su peor sesión del 2012. Continuamos con mi compañera Tania Muñoz y los titulares de los encabezados internacionales. Gracias Antonio. En los encabezados internacionales, periódico de New York Times de Estados Unidos, el exgobernador Mitt Romney se apuntó finalmente su quinta y más decisiva victoria en la noche del supermartes por apenas unos miles de votos ante su rival más directo, el exsenador Santorum, que venció en Oklahoma, Tennessee y Dakota del Norte. Retomará las negociaciones sobre el programa nuclear iraní. El grupo 5 más 1 acordó regresar a la mesa de diálogo con Teherán, la cual se pospuso más de un año y es clave para aliviar la tensión con Israel. Periódico El País de España. Mariano Rajoy advierte del duro recorte que incluirá del presupuesto. Mitt Romney gana en seis estados y se proclama vencedor del supermartes. Periódico de Wall Street de Estados Unidos recomiendan a jóvenes estadounidenses que no vacacionen en México. Arrestan a ciberpiratas que atacaron empresas y gobiernos en distintos puntos del mundo, fueron acusados en un tribunal federal de Nueva York. Periódico de Guardian de Londres, el presidente Barack Obama, responde a las críticas de los desafiantes candidatos del Partido Republicano para hacer frente a las consecuencias de atacar a Irán. Ejército sirio ataca a la ciudad de Irak, cuna de rebelión contra el régimen de Al-Assad. La operación militar causó al menos 12 muertos en la ciudad de Rable. Fue borbandeado un puente por el cual deben pasar la mayoría de las personas que huyen al Líbano. Esto fue lo más destacado en el ámbito internacional. Continuamos con más información con el doctor Héctor Muñoz. Gracias, Tania. Gracias. Bien, les recuerdo que ahorita vamos a la entrevista. Nos acompaña aquí ya el ingeniero Eduardo Basúa Hernández. Él es funcionario de la Secretaría de Desarrollo Económico. Él es director de capacitación. Regresamos en un minuto. No se vaya, estamos en Radio Fórmula. Culiacán, Mazatlán, 91.3 FM, 1470 AM en Mazatlán. Y Culiacán, 1230 AM y 88.7 FM. En un minuto regresamos. Regresamos con más información a síntesis 360 grados con Héctor Muñoz. Por el 88.7 FM y el 1230 de AM. Bien, regresamos, regresamos. Estamos en Radio Fórmula, en síntesis 360 grados. Bien, tenemos un enlace telefónico con Juan Fernando Patiño. Bueno, Juan Fernando Patiño, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, doctor. Habla el ingeniero Enrique Almada Crisantro. Buenos días a todos. Aquí estamos en una reunión de trabajo, dando a conocer la integración de la Asociación de la Industria de la Confección Textila en Sinaloa. Sí, fíjate que, te interrumpo, ayer, bueno, ayer en la noche, este, me llamó Juan Fernando Patiño, precisamente, y ahorita en la mañana, para comentarme, pues, de que ustedes iban a conformar, este, una organización, este, que tiene que ver con el vestido. Gracias. Enrique Almada Crisantro, bueno, consejero de Canaco, empresario, este, aquí en el, en la localidad. Enrique Almada, cuéntanos de qué se trata esta organización, y qué fines tiene, por favor. Sí, mira, la, la finalidad de esto es conformar en asociación, una, la Asociación de la Industria de la Confección Textila en Sinaloa, para, así, integrarnos a la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, Canaire, como una delegación. ¿Cuáles son sus iniciales, perdón? Los iniciales son, Cámara Nacional de la Industria del Vestido, Canaire. Canaire. Así es. Muy bien. El, el grupo. Sí. Se está conformando para hacer una delegación en Sinaloa. Es como una, y entra, y esta entra dentro de la ley de cámaras, también, o es apartado. Entra dentro de la ley de cámaras, este, está registrada en México, y nosotros nos conformaríamos con una delegación en Sinaloa para recibir los apoyos que la Cámara Nacional de la Industria de la Confección ya tiene, ¿no? Pues creo que es una muy buena noticia, ¿eh? O sea, que formen esta Cámara, y sobre todo aquí en Sinaloa, quiere decir, bueno, que, que vamos por el camino correcto, en, en sintonía con lo que está pasando en la capital del Estado. Este, ¿quiénes conformarían esta, quiénes serían, en, en, ¿quiénes estarían dentro de este organismo aquí en Sinaloa? Sí, mira, eh, presidente, es el ingeniero Jesús Maximiliano Valdés Beltrán. Sí. Eh, secretario, eh, el ingeniero Enrique Almada Crisán. O sea, tú. Así es. Así es. Eh, vicepresidente, eh, aquí le nombramos vicepresidente de uniformes escolares gratuitos. Sí. Al licenciado Héctor Javier Leiva Castro. Uh-huh. El vicepresidente de capacitación y competitividad, al licenciado José, perdón, José Hugo Zuna Mesa. Sí. Y el tesorero es el señor Juan Fernando Patiño Flores. Muy bien, muy bien. Y este, ahora, el, eh, esta organización se constituye como hoy se constituye legalmente, o todavía no la constituyen? Ya está constituida el día 13 de febrero del 2012. Sí. Se conformó ya a través de notario, ya tenemos, este, ya está constituida, y pues el día de hoy estamos anunciando los medios, y tenemos inclusive aquí autoridades del gobierno estatal, eh, avalando esta gran, gran, este, decisión, eh, en agruparnos para poder, eh, competir y sumar esfuerzos para lo que es la industrialización del vestir en Sinaloa. Pues muy bien, pues muy bien. Quiero comentar que, que con esto vamos a, a, agrupar, a, una cantidad de 10 mil prendas de vestir por día, con todos los, con todas las fuerzas que, que en el estado comprende. Eh, tenemos un, este, pues un parque de máquinas, así se le llama, parque, un censo de máquinas instalado en el estado de, de mil unidades industriales, y, y bueno, pues, todo esto con la intención, desde luego, pues, de darle, eh, servicio al estado, en todas las necesidades que la confección comprende, ¿no? Pues muy bien, Enrique, bueno, pues, este, te agradecemos, eh, este enlace telefónico, les mandamos un saludo, y esperamos tenerlos prontos aquí con nosotros en cabina, precisamente, bueno, para que nos den más detalles, este, de acerca de lo que se trata la Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Sinaloa. Eh, te felicito a ti, a todos los integrantes, les mando un saludo, pues, a Juan Fernando Patiño, a ti, en lo personal, que los conozco bien, y qué bueno que están trabajando por Sinaloa, aquí nos acompaña, nosotros en, en el estudio, el ingeniero Eduardo Basúa Hernández, es el director de capacitación de la Secretaría de Desarrollo Económico, que viene acompañado de Cladibet Castañeda, directora general de una empresa de consultoría, bien, pues, Enrique Almada Crisantes, te mando un saludo, y que tengas muy buenos días. Un saludo a todo tu auditorio, un saludo a los panelistas, y desde luego que ellos están incluidos en, en todo este movimiento, la capacitación para nosotros es de vital importancia, y estamos, eh, poniendo nuestro granito de arena para construir un mejor Sinaloa. Gracias, Enrique Almada Crisantes, por tus palabras, y nos vemos muy pronto, que tengas buenos días, hasta pronto. Gracias, gracias. Bien, bueno, pues, este, este fue Enrique Almada Crisantes, empresario de la localidad, este, también miembro de la Cámara Nacional de, de, de comercio, la Canaco, y hoy, bueno, están conformando la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, aquí en Sinaloa. Bueno, pues, qué bueno, bueno, vamos a recibir, como lo comentaba hace unos instantes, al ingeniero Eduardo Basúa Hernández, él es director de capacitación de la Secretaría de Desarrollo Económico, es un, pues, es un pilar fundamental, hay que recordar que la capacitación en las empresas, sobre todo, tienen que, se las vuelve más competitivas. Bueno, bien, ingeniero Eduardo Basúa, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, doctor, pues, agradecerte, en principio, el espacio que nos, que nos están brindando esta mañana, saludar también a Fabiola, Antonio, a Tania, a Karina, que son tus colaboradores, y, este, pues, agradecerte a nombre de, de, de la, de la Secretaría de Eduardo Ortiz Hernández, pues, agradecerles este espacio, ¿no? Sí, e incluso, pues, le mandamos un saludo a Eduardo Ortiz, que anda en, en Canadá, en, en evento de la minería, seguramente nos está escuchando por allá a través del internet. Le mandamos un fuerte saludo. Le mandamos un saludo. Un abrazo. Bien, bueno, Eduardo, ¿qué es lo que están haciendo con el tema de la capacitación en las MIPIMES aquí en Sinaloa? Cuéntanos, por favor. Sí, mira, doctor, decirte que, en principio, tenemos un censo de, más o menos, 31,145 empresas que tienen un registro ante el Seguro Social, y que están divididas entre micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Y, eh, nos estamos enfocando fuertemente en darles, eh, un, un apoyo, una, eh, estructura, que se, para, fortalecer su estructura, en donde identificamos, eh, problemáticas muy serias en el tema de, eh, las MIPIMES, sobre todo, y las, y las MIPIMES en el Estado, ¿no? No, fundamentalmente, tenemos que las empresas, eh, las MIPIMES del Estado representan el noventa y nueve punto dos por ciento del, del total de las empresas. Ahora, para precisar nada más, ¿qué es una MIPIME? Una MIPIME es, son las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Cuántos empleados más o menos tienen? Las micro van desde uno hasta cinco empleados. Muy bien. Y de ahí, las pequeñas pueden ser desde cinco hasta cincuenta, cien empleados. Y, y bueno, las grandes empresas son las que tienen de doscientos cincuenta hasta mil empleados o más. Entonces. ¿Qué es el que conforma, de acuerdo a los datos que tú traes aquí, el treinta y ocho coma cuatro por ciento, no? No. Y que aportan al PIB, ¿no? El, el treinta y un mil ciento cuarenta y cinco empresas más menos. Sí. Representan el noventa y nueve punto dos por ciento de las empresas del Estado, doctor. ¿Qué quiere decir con esto? Que el punto ocho por ciento de las empresas del Estado son grandes empresas. Y el. Muy poco, ¿no? Son muy pocas. Muy pocas. Son muy poquitas empresas. Y bueno, lo que se pretende con, con las políticas que, que estamos desarrollando aquí en las, en la SEDECO, es fortalecer esa gran masa de empresas, ¿no? Ahora, ¿cómo las están fortaleciendo? Sí, mira, estamos dividiendo los programas por, de acuerdo a su tamaño. Eduardo, te voy a interrumpir, vamos a ir a un corte, no se vaya, estamos platicando con el ingeniero Eduardo Basúa Hernández, director de capacitación de la Secretaría de Desarrollo Económico. Regresamos. Bien, continuamos, continuamos, estamos en la entrevista con el ingeniero Eduardo Basúa Hernández, secretario, él es funcionario de la Secretaría de Desarrollo Económico, y es director de capacitación, nos está hablando del tema de cómo están capacitando a las pymes, a las micros, pequeñas, medianas, y grandes empresas. Bien, seguramente el auditorio que nos escuche, en casi todo el estado, se preguntará, bueno, ¿cómo le hago? Bueno, adelante muchachas, Antonio, pregúntenle, adelante Fabiola, hay mucho que preguntar. ¿Cuáles son los principales problemas de las pymes? Mira, fundamentalmente las empresas también tienen muchos problemas, ¿no? Pero fundamentalmente es conseguir más y mejores clientes. Es un tema de ventas, de explorar bien los mercados, ¿qué está queriendo el mercado? Se necesitan también estudios de mercado claros que identifiquen nichos. El tema también de financiamiento es un tema muy recurrente, de encontrar financiamientos baratos, accesibles. También temas de capacitación. Las empresas no están capacitándose. Tenemos un tremendo problema de falta de capacitación y de consultoría, ¿no? Fundamentalmente. Antonio Guitero. Bien, entendemos que viene una experta con usted, ingeniero, Claudia Ivette Castañeda, directora general de Deysian, liderazgo en acción. ¿Qué más o menos platíquenos de qué consta la metodología que implementa fundamentalmente para la mejora de las pymes? Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias, Antonio. Pues, sí, finalmente lo que nosotros hacemos en Dacien es especializarnos en liderazgo para resultados extraordinarios. Y eso es un liderazgo en acción. Y eso lo que trabajamos es que por medio de las organizaciones, en este caso el sector empresarial, cuando hay un grupo de personas, los generamos que ellos creen, diseñen un futuro organizacional venido desde el futuro. No normalmente como se hace de la otra manera tradicional que es desde el pasado. Este es una manera, un método innovador, vamos a llamarlo así a nivel mundial, a nivel global, en las mejores potencias del mundo que ya se ha hecho. Y este trabajo lo que genera es que en los individuos se vaya de una manera exponencial la creatividad, la audacia y la toma de decisiones. Entonces, es un programa que a partir de tú poder diseñar el futuro que a ti te interese, no lo que puedes buenamente proyectado, como una empresa, ya ves, hay consultores y hay ciertos métodos que te dicen, bueno, en función a lo que has venido haciendo, lo mejor que puedes lograr haciendo un extraordinario sería tal o cual. Aquí es diferente. Aparte de conocer el negocio en el que estás, saber perfectamente bien lo que has hecho, como una autoexploración y hacernos responsables de hasta el momento nuestros éxitos, nuestros fracasos, fortalezas, debilidades, etcétera, aparte de hacer esa examinación, no nos quedamos en eso, sino a partir de ahí estamos, decimos, estamos en paz con los éxitos y fracasos del pasado. Lo que importa es más bien lo que nos comprometemos a generar para el futuro, desde el futuro, donde tú eres el que abre la brecha, donde tú eres el que marcas el camino, marcas la tendencia y empiezas a crear las oportunidades donde no las hay. Es a grandes rasgos lo que yo te puedo decir y que no es un más que un trabajo de romper con estructuras de pensamiento de los individuos que conforman las organizaciones y que a su vez permiten generar resultados extraordinarios de una manera mucho más hábil, porque nosotros nos encargamos de que generemos el espacio para que ellos desarrollen las habilidades de las cuales están careciendo. Pero es muy diferente que llegue alguien y te diga, tú careces de tal o cual, a que tú te des cuenta de lo que careces y por iniciativa propia, por compromiso con libertad, porque a ti te interesa, te pones a dar resultados extraordinarios. Y eso es lo que generamos en toda la organización, no nada más en el dueño o en la gente que comanda, sino si provocamos que haya un compromiso desde la persona que abre la puerta hasta el director general o el dueño o los accionistas. Muy bien. Tania Muñoz, adelante. Sí, fíjate que interesante todo eso que nos mencionas, Claudia, y así mismo preguntarles al ingeniero Eduardo Basú y a ti, Claudia Gallardo, ¿cuántas empresas con caso de éxito se han dirigido con ustedes a asesorías o cómo ustedes han enfocado a estos microempresarios a sacar adelante sus proyectos? Sí, bueno, lo que te podemos decir, bueno, ahora soy Claudia y Beto, está bien, no sé quién sea Claudia Gallardo, pero la conocen, te mando saludos donde quiera que esté y si no se escucha. Lo que pasa es que Claudia Gallardo es una pintora artística. Se me quedó el nombre de Claudia Gallardo. No te preocupes, no te preocupes, yo te entiendo, pero bueno, no vas a decir que todavía está hoy Claudia y Beto, con mucho gusto. Mucho gusto. Por el otro lado, lo que estamos haciendo aquí, especialmente en Sinaloa, es una estrategia para Sinaloa, es que podamos trabajar por medio de clústeres empresariales, y esto es un programa a nivel estatal, que es lo que estamos echando a andar por medio de la secretaría, es un programa a nivel estado en donde podamos incorporar a un cierto grupo de empresas, también es un grupo limitado, porque por supuesto también está fondeado por una parte de la Secretaría de Desarrollo Económico, para que ellos puedan tener acceso a este trabajo de una manera más sencilla económicamente hablando, por supuesto, porque si tú lo haces de manera privada te sale mucho más caro. Entonces la secretaría lo que está haciendo es traerlo al Estado facilitándolo económicamente, y aparte en acceso también para que se organicen y que conozcan que hay esto, ¿no? Ahora, Eduardo, una pregunta. Eduardo Basú Hernández, director de capacitación de la Secretaría de Desarrollo Económico. Estos cursos, si una persona que nos está escuchando ahorita en este momento en el Estado de Sinaloa, quiere venir a tomar esta capacitación, ¿cuánto le cuesta? ¿Es gratis o tiene un subsidio o cuánto hay que pagar? Sí, mira, está orientado fundamentalmente de acuerdo al tamaño de empresa. Sí. El microempresario tiene una inversión que hacer. Sí. Entonces la secretaría aporta una parte a través de un subsidio, llamémosle beca, y el pequeño y el mediano se cuestan aparte. Por ejemplo, no sé si traigas ahí los datos, ¿no? Una empresa que tiene de una micro de uno a cinco empleados y quiere capacitarse, ¿más o menos cuánto le cuesta? Ahí, doctor, te digo que el costo de la metodología o la inversión ya tiene un descuento por el volumen que queremos generar aquí en el Estado, en una comunidad. O sea, más o menos te viene costando veintiún mil pesos una consultoría de esta naturaleza. Sí. Te cuesta sesenta y seis mil. O sea, de sesenta y seis mil pesos te cuesta veintiuno. Veintiún mil pesos. Ahora, esos veintiún mil pesos hay que pagar. Por seis meses, para estos pequeños. Para esos pequeños. Hay que pagarlo, lo puedes pagar en plazos, los veintiún mil pesos. A meses sin intereses con ciertas tarjetas de crédito. Ah, también, a ciertas tarjetas de crédito. Así es, a meses sin intereses. Muy bien, mira, pues aquí nos está mandando también, perdón, por teléfono, este, generalmente nos comunicamos por Twitter y Facebook, que tengo varias preguntas de Twitter y Facebook. Dice, dice aquí César Lizárraga, ¿dónde se puede obtener un buen financiamiento a una buena tasa baja? Seguramente él se refiere, bueno, pues para fondear su negocio, ¿no? Aquí se refiere. Ahorita, si tenemos chance, se le responde, ¿no? Ahora. Sí, doctor. Nos queda un minuto. Qué bárbaro. Bueno, adelante. Más rápidamente para decirles, tenemos dos programas echados a andar en el Estado. Sí. Se llaman liderazgo GCD, de grupos de comunidades empresariales. En desarrollo. Y esto quiere decir, tenemos un programa de un año para las que son más bien pequeñas, tirándole a medianas, y para las míticos de seis meses. Entonces, es importante que se pongan en contacto con nosotros, porque sí es un grupo limitado, no más de 90 empresas por cada grupo, y para que puedan recibir este financiamiento y al acceso a este trabajo, donde van a trabajar en sustentar muy bien su planeación, su desarrollo, y los vamos a acompañar a que den resultados extraordinarios en un año. Muy bien, bien. Eduardo Basúa, director de capacitación. ¿A dónde se pueden comunicar estas personas? ¿Teléfonos? Mira, doctor, nos pueden llamar al siete cincuenta y ocho setenta cero cero, y la extensión es la veintinueve sesenta y dos y veintinueve cuarenta y seis en la Secretaría de Desarrollo Económico. Ahí con todo gusto podemos atender cualquier llamada y ver su... El tema de la capacitación. Bueno, pues, Eduardo Bas. A ver, rápido. Es cdecazaylatina arroba da cien con ese guion medio México punto com. Bien, bien, nos vamos. Fabiola Mesta, nos vamos. Gracias. Hasta mañana, un placer que hayan estado con nosotros. Antonio Quintero, nos escuchamos mañana. Karina Bañuelos. Hasta mañana. Tania Muñoz. Nos escuchamos a la próxima edición. Bien, gracias Lolita, gracias Anita Aguilar, y gracias Cecilia Ingeniero Amés Cuerna, Nazatlan, yo soy Héctor Muñoz, nos vemos mañana aquí en Síntesis trescientos sesenta grados. Esta entrevista quedará grabada, más tarde la subimos a Facebook. Síganme en Twitter en arroba J Héctor Muñoz o Facebook Héctor Muñoz. Que tengan buenos días. Hasta mañana, si os quiere. Radio Fórmula presentó las noticias más relevantes del día en Síntesis trescientos sesenta grados. Trescientos sesenta grados. Síntesis trescientos sesenta grados con Héctor Muñoz.